¿Ustedes saben que el señor Elinandrone es mucho mejor, es errar por libertad que errar por censura y este gobierno quiere censurarnos nuestro derecho, no es contra Granier, no es contra Radio Caracas Televisión, es contra el pueblo de Venezuela y su derecho a tener los canales que les dé la gana de tener y cambiarlos cada vez que les dé la gana de cambiarlos. Vamos a ir a la OEA a manifestar que no queremos más violaciones a la libertad de expresión, que no queremos más violaciones a los derechos de los presos políticos, a UZON, a VIVAS, a JOREROS, a todos ellos, a Simonovis, que sepan que Nuevo Tiempo está con ellos. ¡Vamos! ¡Cancha el juicio de ahí! ¡¡Yexpress! ¡Vamos! 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 ¡Nos pincelos! ¡Que hubiera entregar en tu! ¡Queremos que la libertad! ¡La libertad es mi opción de el mundo! Y hoy nosotros queremos ratificar que no, los venezolanos, no nos vamos a quedar en silencio frente al atropello que significa la pérdida de la señal de RSTD. Frente a la hegemonía comunicacional, libertad de expresión. Frente a la educación ideologizada, educación libre. Frente al militarismo, civilismo. Frente al centralismo, descentralización. Esas son nuestras banderas. Esas son las banderas de la democracia social.